Música 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 Solo quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Quiero por tu amor, cantarme contigo, y estar encima de ti, tu eres mi padre Gracias por ver el video.